Es difícil los primeros partidos, ya que fuimos la primera suma al grupo A, fuimos uno de los primeros partidos. Y bueno, a mí me tocó jugar el civil femenino, tuve la victoria en 3C, aunque fue difícil porque los nervios, siempre el primer partido siempre me comen los nervios, pero los pude controlar y llevé el partido y bueno, pude ganarle a la consultante que va allá. Comenzó bien Venezuela con esos dos partidos ganados, imaginamos que todo eso ayuda a la motivación desde el inicio. Sí, sí, mi hermano, que es Jesús Sánchez, que ganó el individual en 2C, relajado. A mí sí me costó un poquito porque ya llevamos dos victorias. Tuvimos la victoria, desde ayer estamos analizando todas las estrategias que debemos utilizar con el equipo de Argentina. No debemos subestirar a ningún equipo, pero estamos bien parados y sabemos que vamos por el podio y bueno, ya estamos en semifinales y ahora queda de ser el resto para poder obtener ese podio. Mañana contra Perú, entiendo, háblanos un poco de ellos que han podido ver. Bueno, mañana nos toca con un equipo bastante fuerte, como lo de Perú, un equipo con red de trayectoria y el rojo internacional, pero estamos enfocados y creemos que todas las estrategias que vamos a aplicar mañana, las tácticas, nos va a servir de mucho para poder dar buenos partidos y obtener victorias contra Perú. ¿Cómo trabajaron Argentina específicamente? Me hablaste de ese estudio que habían hecho previamente. Sí, bueno, la dupla femenina argentina es una dupla que tiene bastante arros internacionales. Independientemente de eso, es una dupla que tiene muchas debilidades en lo que es la comunicación como dupla. Mi compañera Damar y yo tenemos desde 2012 jugando juntas en cualquier internacional, en cualquier competencia nacional y pudimos jugar con su psicología bastante, que es lo que más trabajamos con el competente que nos explica. Bueno, por ahora pues nos ha ido muy bien en el partido, pues le doy gracias a Dios que nos trajo con tanta energía hoy y así vamos a seguir hasta el final de la competencia y pues orgullosa de haber ganado hoy este partido contra Argentina y pues echarle pichón ahí para seguir una semifinal, vamos a la semifinal. Y pues hasta la final. Hablan un poco de cómo sintieron el tema de la altura, de cómo lo llevaron. Bueno, al principio cuando llegamos, esos cinco días que tuvimos de entrenamiento, nos afectaba mucho el frío en la nariz y eso, hasta el respirar. Entonces, pues poco a poco nos hemos ido adaptando y pues gracias a que ahorita, bueno, con respecto a lo de las plumas, con lo que jugamos, estaba muy rápida. Entonces ya ahorita ya la partieron un poquito para que no saliera tan rápido. Entonces jugamos más cómodos, pues nos sentíamos más confiadas ahí en el juego y no la votamos tanto porque cuando no tiene las plumas partidas se va mucho por la altura. Y pues bien con el frío, bien.